hola mire como están estamos acá en un nuevo vídeo y ya me estoy tirando acá en la zona de Vimasaviti y siempre agradecido con la gente que siempre comentan y le dan like a mis vídeos anteriores los quiero un montón se está cayendo acá gente si un dúo también se está cayendo acá se está cayendo acá le quito la habilidad terminó mi bala el otro está acá adentro nocau 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 está marcando paso, está marcando paso para bajar la mano, libero le quito la habilidad le quito la habilidad eliminado por ahí ya se juega un auto vamos a traer ese auto, vamos a traer ese auto nocaucker para bajar la mano, libero atras お願いします prezca la mano, libero Sonia, lo que se va somos tres... dos.. uno... esto es demasiado raro mi touch familia de la pantalla, no sé si es mi sensi o mi pantalla porque tengo un poco sudadas los dedos y puede ser eso también, vamos a ver qué pasa ahora, mi dúo ya compró una alita entonces yo me llevaré esto que son gratis o Wampo lleva doble me lo llevo también me lleva un portalcito y un chalequito al 4 no me sobra para comprar a terminator las 100 balas pero sí voy a comprar este chipsito para mejorar mi energía al 3 y también me sobra para comprar un casquito al 3 porque sólo tengo al 2 y les goja mira trae esa lista de eliminación que marcamos que parece que está ya en el búnker según la mini mapa que estoy mirando y tengo una jugada en mente, tenemos este portal y vamos a poner justo ahí encima a ver si me deja le quito la habilidad calculamos un bocadillo un bocadillo ahí una para acá otro para acá vieron vieron mi pantalla está bugueada qué mierda me voy a llevar una lista más y voy a llevarme también otro portal porque hicimos una muy buena jugada encima y vamos a ahora este autito de control que está por acá por ahí nos atrae esa lista de eliminación que marcamos pero primero voy a esperarle a mi dúo que está acá agarrando el hidro ¿por qué? porque somos buenitos nos quedamos acá, le esperamos porque somos un muy buen dúo, mira este paisaje, mira, mira Dios, qué lindos árboles, qué linda casita el mejor paisaje de Free Fire yo me quedo acá, mira, mira Dios, quién nos va a querer estar acá con un autito de control y mirad estos paisajes, qué increíble paisaje Dios muy bonito, muy bonito la verdad gráfico ¿qué? no, yo me voy nomás ya se fue ahora el otro auto no, 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 no ¡Nananananan attached to me me corté la mano nosso si quiere escapar, si quiere escapar me corté la mano a nuestro le quito la habilidad, me corto la mano, no paré la cara, mío que me oí, vuelo, salto el limaro ponemos un portal allá, le damos una mano por detrás, le damos una mano por detrás me corto la mano me corto la mano por detrás, me corto la mano por detrás, me corto la mano Un bocadizo ahí Me dio la mano, está el leíparo Vamos a tirar un bocadizo verde ahí Me dio la mano Leíparo Eliminado Vamos a ir a esta zona Me voy a bajar acá Y aprovechamos de hacer una compita Me dio a Homero Simpson Una lista de eliminación también Y nada más Alteamos nuestro Homero Simpson Para que marque agente Ya marcó, ya marcó Acá hay gente Le quito la habilidad Le vamos a tirar un bocadizo ahí adentro Me dio la mano ¡Seguro! ¿Será que acá adentro hay uno? No hay nadie Pero me comí una minita De Yair 17 Ahí hay gente, ahí hay gente Me encuentro la mano Leíparo Ponemos una pera acá enfrente Y vamos a calcular un bocadizo Porque son bocadiceros Un bocadice ahí ¿Otro mocadice ahí? ¿Otro mocadice ahí? ¡Está bogeada mi pantalla! Perdóneme familia Me estoy bogeando muchísimo Pero es mi pantalla Pero yo sé que me van a apoyar igual Igual lo voy a subir este video Porque estoy haciendo Unas muy buenas kills Pero pido disculpas ahí Por estar bogeándome muchísimo Tengo el dedo un poco sudado Y creo que por eso que La pantalla no me responde a veces Y se mueve todo Mira, mira Se mueve raro la pantalla Yo sé que algunos me van a entender Porque tengo un seguidor Que también es, digamos, más baja ¿Cuál es la mano? ¡Vale, bueno! Se escapó Se fue Tenemos otro por allá Vamos a poner uno por acá enfrente Y le vamos a tirar este bocadice eléctrico ahí Le vamos a tirar este bocadice hielo Un bocadice hielo ahí Otro bocadice hielo ahí Me dio la mano ¡Sato, le paro! ¡Paraechao! ¡Paraechao, ahí la hay! Me cuento la mano ¡Le paro! Uno por acá Un bocadice hielo ahí Otro bocadice hielo ahí Otro bocadice hielo ahí Uno por acá Me cuento la mano Y bueno Tiramos este bocadice hielo ahí Para romper la pared ¡Va, rompe todo, va, rompe todo, va, rompe todo! ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Ay! Quería poner para chau Y no me dio Bueno, familia Más una partita Dedicada para todos ustedes Siempre voy a ser agradecido A todos los que siempre me apoyan Que toman su tiempo Para ver mi contenido Mis videos Los quiero muchísimo Una vez más Muchas gracias, familia Y nos vemos en el próximo video Prueba Para ver chau A failure ¡Gracias!